Gracias por estar aquí, luego ojalá, bueno, seguro dejaré tiempo para conversar, para preguntas, para dudas, para que preguntéis lo que os interese. Esta charla va de arte generativo y arte interactivo desde el principio, explicando un poco qué es arte generativo, también mi práctica artística, todo lo que he hecho en los últimos años y luego llevándolo hacia instalaciones interactivas, que es como empecé. Me gustaría dejar un cierto tiempo, cuando termine de hablar de arte generativo, así más en profundidad, para si surgen preguntas y para saber qué intereses hay por aquí y luego me lo llevaré hacia el arte interactivo o no sé, o casi que podría, bueno, sí, era para saber qué parte de todo esto os interesa y todo, pero vamos, que ya asumo que hay mucha variedad de gente, desde diseñadores, artistas hasta técnicos, geeks y programadores quizá, y eso es lo interesante porque el arte generativo que os estaré mostrando hoy y el arte interactivo tienen parte de las dos, tienen un pie en cada una de las ramas, en la parte artística, mucho arte y la parte de concepto y luego también la parte de artesanía tecnológica, que es como trabajar todo esto, así que, bueno, hacemos todo este recorrido y luego en algún momento también lo hablamos y preguntáis y todo. Vale, todo esto va de arte generativo interactivo que está hecho con código, que es lenguaje informático, al final esto va de escribir, de tener ideas creativas o de programación creativa, de qué sucede cuando tenemos ideas en la cabeza, propuestas artísticas, instalaciones o propuestas comerciales, no me importa, que van más allá de lo que se puede conseguir con un software que existe. ¿Qué sucede si no puedo utilizar nada de lo que existe comercialmente para crear la idea que tengo en la cabeza para proponer lo que se me ha ocurrido y imagino en mi cabeza? ¿Y cómo se puede ser creativo con la programación? Y ese es el salto, ¿no? Ese es el salto, es sin ningún software, sin nadie de las grandes compañías o de las pequeñas, por grandes o pequeñas que sean, ha creado ningún software que me permite hacer lo que quiero proponer. La única forma que nos queda es hablando directamente con los ordenadores y usar su lenguaje, el código informático, la programación, los algoritmos para crear lo que tenemos en mente. Para pedirles que dibujen, en mi caso, o creen, ya veremos al final las instalaciones interactivas, lo que queremos proponer a la audiencia y al público y a los visitantes. Es código que yo comparto dando clases y explicando todo lo que sé, al final de instrucciones muy sencillas, de color, de formas, transparencias y luego ya comportamientos que hacen que todo esto empiece a complicarse y a ser como mucho más orgánico, lo que sea. Y que, pues, en muchas de las clases trabajamos con esto para deciros que es algo que no es que sea exclusivo de gente técnica o tecnológica, sino que muchísima gente del mundo del arte, del mundo del diseño, termina sin background técnico, termina haciendo cosas muy, muy, muy interesantes de arte generativo que no es como inabastable o incomplicable o muy complicado. Yo creo que todo el mundo puede aprender estos lenguajes y estas formas de trabajar. Lo que hacemos específicamente con el arte generativo es un poco esto, ¿no?, de trabajar esta generatividad, pedirle a la máquina no utilizarla para dibujar. En mi caso, que hago proyectos gráficos y obra gráfica, cuadros y cosas así, no utilizo el ordenador o la máquina para crear herramientas, para crear, sino que le pido con algoritmos y código informático que cree, que dibuje, que genere, y por eso arte generativo, que genere esas obras. Y en esta que veis aquí, las figueras imposibles, que son árboles de higueras, ¿no?, muy inspirados en lo que tenemos por aquí. Yo estoy en el Mediterráneo, en Barcelona y tenemos muchísimos higos, muchísimas higueras, van un poco de esto, ¿no? Es esta idea que le podemos dejar una cierta aleatoriedad, un cierto azar, no todo, porque si no sería simplemente ruido, pero sí un poco de azar al ordenador para que tome ciertas decisiones y en vez de crear una imagen como harían los ilustradores o alguien que trabaje en retoque de imagen o en vídeo, en vez de crear una imagen definitiva, lo que construimos en el arte generativo son estos sistemas algorítmicos que hacen crecer, que generan la imagen. Y al crear un sistema y al darle algo de azar o añadir algo de azar en este sistema, al final somos como jardineros o como si trabajáramos en fitogenética, ¿no? Trabajamos con plantas y en este caso del proyecto de figueras imposibles que hacen crecer árboles de higueras es muy evidente. Es aquí los artistas de arte generativo trabajamos como con las semillas, ¿no? Se deciden temas de color, temas de textura, temas de luz, de cómo crece este árbol para que sea una higuera y no un ciprés o un pino o otro tipo de árbol. Así que sí que trabajamos con eso, pero luego plantamos la semilla, dejamos que el ordenador genere y haga crecer ese proyecto o ese dibujo, en este caso esta higuera, que a veces crece hacia la derecha, a veces crece hacia la izquierda. Y ni siquiera nosotros mismos, el artista que ha creado todo el sistema, sabe qué va a suceder y cuál será la imagen final. Esto implica que aquí pueden crecer muchas higueras diferentes y a veces hay un trabajo de seleccionar, de curaduría y de seleccionar qué piezas acaban formando parte de la serie final que va a un proyecto y que forma la parte de una exposición y cuáles no. Pero eso a mí tampoco me parece tan raro, si pensamos en fotografía, ¿no? Un fotógrafo también tira muchísimas fotos y luego de esas fotos elige cuáles forman parte de la serie final de un proyecto y cuáles se descartan. Y en el arte generativo nos pasa un poco lo mismo. Os hablaré de diferentes proyectos que tocan varias disciplinas. Más últimamente yo estoy más en exposiciones, pero sobre todo a cómo podemos entrar en todo este mundo del arte generativo y de la programación creativa. Yo en mi caso, diría el 85-90% de los artistas de arte generativo uso una herramienta, uso un lenguaje que se llama Processing, que está pensado precisamente para crear y poder trabajar en esbozos de cosas gráficas a partir del código. Lo inventaron Casey Rias y Benfra y lo crearon pensando en gente que no sabe programar y que quiere entrar en este mundo de los sistemas y cómo crear arte a través del código, a través de los algoritmos y a través de instrucciones que generan propuestas gráficas o que pueden ir a un montón de cosas. Processing ahora os enseño, por si no lo conocéis, que yo creo que sí, porque en la casa han estado haciendo talleres y de todo, solo una pincelada de es código abierto, código libre, libre software, gratuito, que funciona en todas las plataformas. Yo trabajo en Linux y quizá en algún momento incluso oiréis mi ventilador que resuena por aquí, del cual estoy muy orgullosa porque mi ordenador tiene 13 años y sigue funcionando perfectamente y puedo trabajar con él sin ningún problema, aunque luego el ventilador se dispare porque tiene que pensar mucho y ahí se estresa un poco la máquina, pero es esta cosa de software libre, maquinario libre, tecnología abierta, accesible para todo el mundo que consigue crear alrededor de ello una comunidad muy grande y la del arte generativo lo es. Compartimos un montón de cosas, otra de las páginas de referencias Open Processing donde se pueden encontrar muchísimos ejemplos visuales y por detrás cómo están hechos. Compartimos la forma de trabajar y compartimos los trucos, la comunidad compartimos muchísimo de cómo hacemos las cosas y eso viene de esta cultura del código abierto. Creo que es muy interesante, no sé cómo funcionan otras comunidades artísticas, pero en nuestro caso esta comunidad compartir tanto y ayudarse incluso con trucos, con soluciones, creo que alimenta que se pueda aprender o entrar, que cualquier persona pueda entrar y aprender, que surjan nuevos artistas, que salgan muchísimas propuestas nuevas que cada vez son más interesantes, cada vez hay más gente trabajando con esto, creo que el hecho de venir de las comunidades de libre software y de código abierto y de software libre nos ha acompañado o a mí por lo menos me ha acompañado muy bien en estos años de aprendizaje y también de práctica artística y de poder trabajar de ello. Y en esta práctica artística os explicaré un poco de trayectoria y de ejemplos para que veáis por detrás formas de trabajar y pensamiento, porque en mi caso han ido de instalaciones interactivas como esta que veis aquí, que es como un juego o videojuego para jugar saltando en camas elásticas, hasta exposiciones en galerías de arte donde las piezas son puramente gráficas y son cuadros enmarcados que se cuelgan en la pared y que son piezas estáticas, pues impresas que van ahí. Entre esto y esto parece que hay un salto muy grande, pero detrás de esto hay arte interactivo y arte generativo y en mi caso siempre he estado como en la vertiente de instalaciones y en la vertiente instalativa más de los visuales que se han acabado como decantando, han acabado concentrándose en este tipo de gráficos, en este arte generativo que ahora mismo se va a galerías y a museos. Pero para que veáis también cómo todos estos proyectos y todas estas ideas pueden acabar concretándose en colecciones de moda, se pueden ir a moda, se pueden ir a estampado y esto es un caso, un ejemplo de Casey Rías, un proyecto que se llama Tissue Collection, o se pueden incluso ir a editorial. Y yo creo que aquí con estos ejemplos, os los comparto ahora, se ve muy claramente la potencialidad del arte generativo. Es un ejemplo que recogió Golan Levin hace unos años, que directamente en Twitter pidió que la gente le compartiera proyectos editoriales que se hubieran hecho de forma generativa. Y tenemos, por ejemplo, este de aquí, que es del estudio field.io de Marcin Guignac, que ya veis, dice ahí que son 10.000 piezas únicas, 10.000 portadas y contraportadas de esta tirada, de esta edición, que son únicas. Y lo veis, lo veis en la imagen, que tiene como una coherencia estética todo el proyecto, pero cada portada es única en este caso, porque lo ha generado el ordenador, lo ha generado el sistema a través de un código algorítmico, ha ido generando estas 10.000 propuestas. Creo que aquí lo interesante es ver cómo estas colecciones tienen esta coherencia en global, pero además pueden crear una pieza única, y en este caso 10.000. si nos planteamos crear esto con softwares existentes de ilustración o de maquetación o de creación de ilustraciones o de diseño gráfico, creo que 10.000, no sé, quizá nos jubilaríamos de nuestra práctica artística y de nuestra carrera profesional y todavía estaríamos creando piezas de esta colección, ¿no? Hay las 10.000 haciendo una por una. En cambio, la propuesta del generativo es mucho más abstracte en este sentido, es vamos a crear el sistema y el algoritmo que hace crecer o genera estas propuestas y luego lo vamos a dejar trabajar para que automáticamente, aprovechando el potencial de ordenadores y de la computación, se genere esto de forma automática y tengamos 10.000 propuestas únicas. A ver, hay más proyectos, este otro no son 10.000, son 40.000, pensaba que eran menos, pero no son más. Otra propuesta con 40.000 imágenes únicas, veis que es muy diferente al anterior, se le da un punto de azar a estos sistemas para que saquen cosas diversas y únicas cada vez que interpretan las instrucciones, pero no se deja todo al azar, pues si no sería ruido y aquí detrás hay toda una intención de diseño y artística, ¿no? De paletas de colores, patrones, en este caso geometría muy marcada, estructura muy marcada, que eso así al libre albedrío de la máquina sería imposible. Otra propuesta, aquí solo hay 8.000, y digo solo por decir, pero otro proyecto editorial con portadas únicas, portadas y contraportadas únicas, pero que todas siguen esta línea estética que hace que esto sea una colección coherente, pues lo que decía antes, ¿no? Muy parecido a la fotografía, yo creo, a la fotografía. Y esta otra, que aquí hay 500, solo hay 500 portadas, pero otra vez esto es más ruidoso, más glitch, ¿no? Ya se ve que es otra propuesta distinta. Y como no se queda solo en portadas y contraportadas de editorial, también se pueden hacer discos y en cuanto a esto, pues por ejemplo, a Julien Gachadoat, que es otro artista, la semana pasada estaba trabajando y compartiendo un proyecto de vinilos que tienen una funda única también generada a través de un sistema generativo, o sea que se puede extrapolar a varios proyectos. Bueno, este es el de editorial y luego, por supuesto, se puede ir a visuales en directo, los visualistas. Aquí no podía dejar de mencionar a Alba, que es un referente que tenemos, que si no lo conocéis podéis explorar toda su trayectoria, pero que en este caso es un trabajo de alguien que se va, en vez de terminar con una colección fija que vaya a cuadros, vinilos o moda, hace visuales en directo, se prepara todos los visuales y luego en un live show, en un directo, performa en directo esos pinceles que ha preparado para poder crear en directo esos visuales. Yo creo que también ha estado por la casa, así que es bien. Y si no, deberíais conocer el directo que hicieron en el... El directo que hicieron... Ah, mira, acá, sí, pues mira, perfecto. El directo que hicieron para el Sonar, que no sé cómo se va a ver en streaming, pero en el que el músico toca y Alba está dibujando en directo, aquí la tenéis sentada, y mientras uno performa en directo la parte musical, la visualista performa en directo los visuales que estáis viendo aquí en estas fotografías, en este espacio gigantesco. Bueno, se puede ir también a todo esto, ¿no? Este setup de visuales en directo, donde se puede dibujar e ilustrar y creo que lo más interesante es que en su caso, por ejemplo, puede dibujar y pintar y acompañar en directo la música con unos pinceles que no tiene nadie más porque se los ha fabricado y ya son únicos y también son muy especiales. Y con eso vuelvo otra vez a esta idea de... Para crear cosas que no existen y que no se pueden crear de ninguna otra forma, es interesante poder hablar en el lenguaje de los ordenadores, en algoritmos, en código, para pedirles que dibujen o que creen eso que tenemos en la cabeza y que no podríamos conseguir de otra forma. Vale, y el último ejemplo es, como esto también se puede ir a veces a tipografías generativas y a otros lados que nos pueden interesar, pues otra vez, ¿no?, para conseguir cosas que redibujen lo que existe. Ok, esto es como un poco la intro. En mi caso, lo que yo trabajo en arte generativo es los sistemas que hay detrás y la complejidad que puede emerger de ellos y como segundo tema que centra como mi práctica artística es el alma de este medio generativo, cómo podemos evocar recuerdos y evocar experiencias pasadas o plantear preguntas utilizando el medio generativo y el medio digital en su esencia y en sus características más esenciales, cómo encontramos ese alma y cómo podemos hacer cosas que no podríamos hacer o no podríamos plantear con otro medio de expresión, con otras aproximaciones artísticas. Y para hablar del alma, pues os explico este proyecto que se titula Arreels, Arreels, que significa raíces, que está inspirado en el terruño, en las tierras secas del interior de Teruel, de esas que no existen, pues todavía más perdidas por ahí. Este terruño seco donde cuesta mucho que crezcan plantas y que todo lo que crece es así como espinoso, arraigado, entre piedras y lleva como unos tempos más lentos y cómo podemos trasladar esos recuerdos o esas memorias en algo que se va dibujando como eternamente, como estas rayices de aquí que van como creciendo y a medida que van creciendo se van desvaneciendo para que aparezcan otras, van desapareciendo. En este caso habéis visto aquí un salto, porque esto que os estoy presentando es una captura de unos instantes de esta pieza, pero para que veáis también que se pueden crear piezas de arte generativo animadas y esta es una de ellas. La higuera se podía ver crecer, pero la idea de la pieza anterior que he presentado era unas higueras que se congelan y eso se convierte en cuadros que van a exposiciones. Esta es una pieza intencionadamente en movimiento, dinámica, pero no es un vídeo, es una pieza generativa y eso implica que cada frame, cada instante de esta animación se está dibujando cuando lo estamos viendo. No es el caso del loop cortito que he puesto anteriormente para poderlo compartir en streaming, pero la pieza original sí que es una pieza que cada vez que la estamos visionando en digital y por supuesto en una pantalla y con un ordenador detrás que la está interpretando o que la está ejecutando, cada vez que estamos viendo esa pieza, el frame y el instante que estamos viendo en pantalla es único, no se repite nunca. Aquí esta parte de la generatividad, qué complicado decir, del arte generativo es el ordenador a cada frame que está interpretando la pieza y nos la está mostrando a tiempo real y eso implica que nunca vamos a ver dos veces el mismo frame. Creo que, bueno, nunca, nunca es como decir que la pieza es infinita. Decir infinito es una palabra muy grande. Creo que matemáticamente esto utiliza pseudo azar y creo que tienen que pasar 6.000 millones de años para que se repita, pero bueno, acordaremos que 6.000 millones de años no es infinito, pero vamos, que casi. Así que otra vez esta característica de la pieza siempre es la pieza, tiene la estética que el artista ha buscado, pero el instante es efímero y se pierde, no se va a repetir nunca, es único y eso también dota la pieza como de esa efemeridad, se dice. De ese hecho efímero y de ese instante en concreto que creo que es muy único y segurísimo que eso sí es único en el arte generativo. A mi entender es como si el código que escribimos, como el sistema que construimos fuera la partitura, por ejemplo, para una orquesta sinfónica y cada vez que el ordenador la interpreta, cada vez que la toca, cada vez que performa esa partitura, aparece algo único y irrepetible que es único de ese instante que hace que no se pueda repetir nunca más. Creo que eso lo hace también muy efímero y muy único a la misma vez. Esta otra pieza se llama Ganchillo, escrito así porque es como lo decía mi abuela. También trabaja las repeticiones, pero está clarísimo que está inspirado en algo que para mí es muy cotidiano, que son los ganchillos que están debajo de muchísimas jarrones, vasos, cerámicas, figuritas en casa de mi madre y de mi abuela. Creo que esto es muy del cotidiano que tenemos aquí y hablar de ello a mí me interpelaba mucho para intentar transmitir con algo muy tecnológico este alma del arte digital y este intentar llegar con esto a memorias y a recuerdos muy de mi cultura, de mis tradiciones y de mis paisajes. Estos son cuatro instantes diferentes de este ganchillo que visualmente usa estas repeticiones igual que el hacer crochet, el hacer ganchillo también utiliza estas repeticiones, esta simetría que también utiliza el ganchillo, pero es que internamente el código y el algoritmo que dibuja esto también está embebido o tiene muchísima repetición por dentro para que la máquina realice sutiles repeticiones que también van al detalle de lo que se está dibujando acá, no solo en la estructura general, sino también en estos detalles de lo que sucede aquí en pequeño y que lleva como a esta repetición también maquínica de este proceso de hacer ganchillo. Aparte de eso, así también por, pues debería ser el subconsciente, la inspiración de colores y todo esto también es este terruño que tenemos por acá, pero aquí tenéis una versión impresa, que la versión digital no lo mostraba tan, no lo permitía apreciar tanto, pero se ven esas líneas como muy delgadas y toda esta repetición que hace que todo esto cobre esta idea de entre orgánico, pero digital y algo como muy repetitivo, muy repetitivo que sería imposible de conseguir dibujado a mano y que busca explotar estas características como muy intrínsecas del medio del arte generativo. Y aquí veis que estaba enmarcado en este marco dorado con textura un poco para jugar, para jugar esta, o para provocar un poco esta idea que parece que el arte digital no pueda ir a los museos y en cambio en los museos grandes, se me ocurre el Prado en Madrid, las obras que están enmarcadas en dorado son como las obras importantes que se cuelgan en los museos grandes. Había este juego de marco dorado para contrastar con el digital, para darle como esta importancia también y este peso del arte digital también a ese arte y además jugaba con esta textura en el marco que es una textura analógica de la madera y del pintado y jugaba con el contraste del fondo de la obra que tiene este granulado y este también, esta textura, pero en este caso digital, ¿no? Como poner de lado, como aparejar textura digital con textura real también para que dialoguen un poco y para que ese contraste nos hable de la pieza y de esas características digitales que tiene, ¿no? Ese alma digital, ese alma generativo que tiene el trash. Bueno, todos esos detalles. Gigams es otra obra... Ay, no sé si hacer una pausa para que preguntéis cosas. Pero, ¿alguna pausa? Bueno, os explico Gigams y luego si queréis hacemos una pausa por aquí y hablamos de arte generativo en general, pero bueno. Gigams, esta otra obra que está más encarada surgió a raíz de una petición del Palau de la Música, que es un espacio modernista donde se interpretan obras corales y sinfónicas y se puede asistir a ver conciertos y que está enmarcado en este edificio modernista que tiene 100 años y que es maravilloso, ¿no? La propuesta aquí era cómo puede dialogar también algo que es tan digital. Bueno, esto se fue a los libros de temporada, pero un poco la idea aquí detrás era cómo puede dialogar también algo tan digital con espacios existentes y cómo nos podemos vincular con cosas más tangibles, como es un espacio, una arquitectura, pero también cómo podemos vincular con todo este arte digital, cómo puede dialogar visuales con música, distintas disciplinas artísticas, visuales con arquitectura, artesanato, artesanía con digital, visual con música clásica de cámara y sinfónica, era un poco esta exploración que trajo a estas piezas otra vez, que utilizan muchísima repetición en el momento de crearse y muchísimos detalles que hacen que entrever un poco el alma digital que hay aquí detrás y cómo sería imposible crear estas piezas de otra forma que no fuera automatizada o con sistemas algorítmicos, con código informático, con arte generativo. Es esta búsqueda de escapar un poco y dialogar con otras disciplinas, pero siempre buscando el alma y lo que hace único este arte generativo y este arte que es puramente digital, usando el lenguaje también propio de las máquinas y de la contemporaneidad. Y deciros que los colores están como muy aparejados para la presentación, pero no vinieron directamente de las fotografías, sino que surgieron a raíz de exploraciones visuales, pero luego resultó que también dialogaban muy bien con algunas de las fotografías que mandaron del espacio para el que estaban pensadas o donde se hacen los conciertos. Así que aquí también un poco esto. Complejidad es el segundo tema que me interesa muchísimo. De hecho, ha vehiculado mi investigación y mi práctica artística los últimos 5-4 años y va a vehicular la práctica artística, está como muy embebida en el arte generativo cuando construimos estos sistemas y al final es un poco esta idea de cómo puede ser que codificando instrucciones deterministas, si con cierto azar, pero tampoco no tanto ni excesivo, cómo puede ser que una máquina que interpreta, o eso es por lo menos mi fascinación reciente, cómo puede ser que una máquina interpretando instrucciones siempre iguales y deterministas cree propuestas tan diferentes y no solamente diversas y diferentes por esa aleatoriedad o ese azar que le hemos añadido, sino donde aparecen cosas que ni siquiera el artista tenía planificado o había previsto o podido ver que sucederían, que nos sorprenden incluso al artista que lo está creando. cómo puede ser que emerjan imágenes y emerjan cosas que de ese código y de ese sistema y de esa estructura tan cuadriculada como puede ser o tan determinista cómo puede ser que emerjan imágenes sorprendentes. Y esto, os pongo tres ejemplos, tres obras y un ejemplo para que se entienda muy bien, es lo que nos sucede con las bandadas de pájaros, por ejemplo. En una bandada de pájaros en que hay muchos individuos, muchos pájaros volando juntos, los habréis visto en los atardeceres, crean unas coreografías, crean unos dibujos en el cielo, unos movimientos y unas imágenes que son increíbles. Y en esta banda de pájaros a veces no hay ningún director, no hay coreógrafo alguno, no hay nadie que dirija, no hay una coreografía ni unos movimientos estudiados ni aprendidos, no hay nada. Y todo esto en un sistema donde cada pájaro sigue dos instrucciones muy simples y muy sencillas. Primera instrucción que sigue cada pájaro, debo volar en la dirección de todo el grupo, debo ir hacia donde va todo el grupo. Y segunda instrucción, debo ir con todo el grupo pero vigilando a mis vecinos para no chocarme. Dos instrucciones sencillísimas, volar en la dirección general del grupo y no chocarme, que acaban dibujando estas imágenes increíbles y estos movimientos y estas coreografías maravillosas. Aquí en un sistema como este no hay azar, simplemente hay instrucciones muy simples que hacen emerger unos comportamientos y unas formas que no se podían prever a priori, pensando en cada pájaro cómo se comporta. Creo que eso es muy interesante y más cuando desde el arte generativo construimos esos sistemas y podemos jugar a eso. Por eso, vamos, los pájaros han interesado muchísimos artistas como Xavi Bou, que es fotógrafo y crea estas ornitografías donde captura esas bandadas de pájaros y esos movimientos y esos dibujos que hacen. Diego Suárez con este proyecto Not Birds, que juega también a simular en un motor de videojuegos esas bandadas de pájaros y explorar cómo se mueven y cómo pueden reaccionar. O Robert Hutchins, que tiene este proyecto que se llama Murmurations, que es un vídeo al final donde también juega con estas bandadas de pájaros y estos dibujares y estas coreografías maravillosas que pueden llegar a crear. Esta es mi pasión, esta complejidad que en los sistemas generativos parece que se ordenen entre las cosas, o parece que se, esta complejidad que parece que se extienda entre las cosas muy ordenadas y las cosas muy desordenadas, muy ruidosas, ¿no? Las cosas ordenadas, patrones, repeticiones aburridas por esa repetición y si pensamos en audio una pieza muy repetitiva pues puede carecer de interés y en el otro extremo el desorden, ese desorden que es ruido que tampoco puede ser interesante visualmente pero tampoco atrapa tanto y otra vez si ponemos el símil musical o el símil del audio se entiende muy claramente porque sería ese ruido blanco, no ese shh, ni siquiera piezas del noise sino puro ruido, puro ruido como si ese shh, ese cacharreo así de aparato estropeado o de radio que no sintoniza bien alguna frecuencia, ese ruido puro y en medio de un planteamiento de posibilidades, de sistemas y de comportamientos que van desde los fractales hasta los sistemas caóticos y sistemas de crecimiento que podemos jugar con ellos para explorar toda esta complejidad de dónde sale y de dónde emerge y a mí eso me empezó a interesar en el 2021 cuando nos quedamos más encerrados y empecé a explorar sistemas, ahora os enseño ejemplos donde suceden esas cosas proyectos que van pues ya veis, desde patrones muy ordenados son todos sistemas algorítmicos a propuestas gráficas muy desordenadas que se acercan más al ruido gráfico y al ruido sonoro y el equilibrio entre ese orden y en ese desorden es donde están proyectos interesantes o a mi entender están proyectos interesantes a nivel artístico porque tienen esa parte de repetición y de patrones que atrapan nuestro cerebro pero también esa parte de desorden y de cosas que no encajan que nos pueden fascinar son ejemplos muy sencillos para que veáis cómo surgen cosas inesperadas y emergen imágenes inesperadas de cosas como muy acotadas, muy sencillas y este de aquí que son como unas gotas, como si fueran gotas de aceite que se dejan caer encima del agua y se van moviendo por aquí y crean como estas uniones que si se dibujan más visualmente, más unidas sí que dan esta estética como de líquido o de agua o de un aceite o algún elemento que se puede mover por el espacio pero que en el momento en que visualmente a mí se me ocurre dejar trazo de ese movimiento, de esas gotas o de ese fluir aparecen dibujos como estos este sistema y este sistema es el mismo en uno tenemos una imagen fija y en el otro hemos dejado trazo hemos trazado todo el recorrido que están haciendo esas gotas y de algo que tiene como una estética de fluido y así orgánico pasamos a algo que es como mucho más tubular, más neuronal parece más madera o el crecimiento de algunas ramas es algo que cobra como un significado totalmente distinto a mí me fascina cómo puede ser que de estos sistemas emerjan estas imágenes tan sorprendentes que nos llevan a otras cosas este otro proyecto es un ejemplo son franjas horizontales de varios colores que es como que se encapsulan en un círculo es como líneas que se constriñen dentro de un círculo y que tienen algo de ruido en ese círculo tienen algo de deformidad en ese círculo pero veréis en una animación cómo van cambiando y evolucionando cómo se van moviendo si alguien tiene dudas quiere preguntar sobre la práctica artística con arte generativo yo utilizo processing os lo he mostrado al principio al final es como un espacio donde se interpretan comandos pero de forma muy sencilla enseguida se pueden conseguir cosas y pintar cosas está pensado para gente que empieza y para gente profesional porque yo lo utilizo para ganarme la vida o sea que desde cero hasta lo que se puede hacer y luego para poder crear cosas que no existan sí que hay que meterse ahí dentro y meterse a tocar el código de dentro y hay cosas que no se pueden hacer bueno tengo colegas de profesión que lo usan pero tienen que terminar tocando código ahí dentro de las cajitas si quieres hacer cosas especiales y luego lo que comentabas del proceso te diré que Xavi Bou sí que es fotógrafo y entonces trabaja a partir de imágenes de vídeo para crear esas piezas pero los otros dos ejemplos que he puesto de Diego Suárez y de Robert Hodgkin son puramente sistemas en que se usan como pixelitos o triangulitos para crear todos esos dibujos y no se parte de nada de ninguna imagen ni de datos de ningún tipo a todos los proyectos de los que hablaré yo hoy son tontos no utilizan inteligencia artificial no saben nada no conocen nada no han visto imágenes no han visto vídeos son como que trabajan más la esencia de qué sucede a partir de esas instrucciones y no aprenden de datos de ningún tipo ni usan inteligencia que si queréis podemos discutir sobre ese término después de inteligencia artificial que me parece como muy divertido también pero con el que no estoy demasiado de acuerdo pero bueno que sería eso pues empiezo empiezo aquí a ver empiezo aquí es que claro no se ve por la luz pero a ver es una libreta y hay como dibujillos ahí empiezo en papel muchas veces empezar directamente en código es complicado luego te diré que que creo que mi forma de trabajar y te diría que la de otra vez el 99% esta vez casi la mayoría de los artistas de arte generativo es empezar como los escultores con una idea en la cabeza le damos forma como si esculpiéramos una figura humana por ejemplo le damos forma así basta a lo que sería el algoritmo principal y la estructura y luego vamos afinando más detalles y características y no como ir como ir sacando material y ir puliendo y al mismo tiempo igual que un escultor creo que a la inversa también es ese proceso de ir trabajando donde se puede romper un trozo del material se puede romper un trozo de la madera un trozo de la piedra no sé del mármol y en nuestro caso también se puede romper el código puede fallar pueden salir cosas inesperadas por un error así que en programación le llamamos bugs de como bichitos creo que en ese momento pueden aparecer cosas que no eran inesperadas pero que pueden guiar un futuro proyecto o pueden hacer que el proyecto derive hacia ahí como eso como un escultor que al romperse algo encuentra una beta de material que le parece muy interesante y sugerente y quiere explorar creo que aquí también hay esta materialidad del código parece que sea todo ceros y unos y muy digital pero creo que hay esta materialidad en el proceso creativo en que pueden haber errores o pueden suceder cosas que acaben haciendo que un proyecto termine en en otro lugar que es muy distante de lo que empezó en la cabeza o de lo que o lo que se se planteó para iniciar te diré que no sé creo que conozco unos 500 artistas o así que trabajamos en arte generativo y solo conozco a uno de ellos uno que es capaz de idear todo el proyecto en su cabeza y ponerlo en el código y que salga exactamente lo que tenía planteado en la cabeza uno creo que el resto vamos más por esta parte más explorativa donde los errores nos pueden llevar a nos pueden llevar a un proyecto diferente o nos los podemos guardar como exploración interesante para el futuro sí creo que es más así hay alguien ha puesto algo en el chat ah muy bien el lenguaje de programación ah qué bueno processing que es el que os he recomendado para entrar y para empezar es java java como de alto nivel muy sencillo para dibujar un triángulo esto en inglés porque se nos inventaron gente americana pero para dibujar un triángulo triangle y cosas así de simples y para dibujar una línea line o sea que los comandos son como muy muy accesibles está basado en java y y es potente suficientemente si es alguien que sabe de programación quien lo pregunta que parece que sí ¿no Berta? te diré que para las instalaciones interactivas en mi caso yo uso Open Frameworks que es otro otro marco para programar que es en C++ que a mi a mi parecer es más estable para cosas que deben estar funcionando y respondiendo en un museo 24 horas 7 días de la semana durante meses y meses y meses pero a nivel gráfico y a nivel visual para crear piezas estáticas o piezas únicas que se van a exponer en galerías o en como cuadros en mi caso uso Processing que está basado en java no sé si le he contestado sí vale por si te interesa hay mil cosas más hay hay gente que trabaja en Kotlin hay gente que trabaja en Rust hay gente que trabaja en que te diré más en NR hay gente que trabaja en javascript mucha gente ahora no sé genial no sé si hay más preguntas por ahí es el momento de que chafar de y perdón que Berta también preguntaba por cursos donde aprender todo esto creo que Processing tiene libros online gratuitos tiene manuales tiene una comunidad detrás enorme que nos permite que que forums donde se resuelven un montón de cosas y una comunidad que tiene muchos recursos online de forma abierta y de forma gratuita y hay un hay alguien especialmente que se llama Daniel Schiffman que tiene todos unos tutoriales en YouTube en un canal que se llama The Coding Train el tren del código o de de la programación o del tren de de programando programando en tren pero estaría bien que todo que permite empezar de cero y seguir todas sus sus lecciones de videotutoriales así cortitos y aprender muchísimo muchísimo yo creo que es uno de los grandes referentes y luego hay tutoriales de AVE que también en una página web que se llama Fun Programming en plan programar es divertido que también son muy interesantes pues sigo vale este era el proyecto que ha petado que ha petado el ordenador porque había un gif animado pero no porque estuviera corriendo a tiempo real pero es estas franjas que que al final son líneas rectas que se encapsulan en un círculo y dan esta esta estética como si fueran ramas de árboles o algo muy celular o algo así vale pues era esta pieza esta que que parte de perdón que parte de estas líneas aquí que cobra esta organeidad no sé cómo decirlo esta apariencia orgánica como de de eso ¿no? de un árbol cuando lo cortamos el tronco y hay todas las todas las líneas de crecimiento o algo muy celular de y y sin haberlo codificado ni haber ni haber hecho nada me voy a saltar del gif que antes ha petado esto que está aquí apareció en un instante esta imagen que tuve la suerte de hacer capturar pantalla porque soy incapaz de reproducirla pero es que hay un corazón o sea algo que era como tenía esta cosa orgánica de árbol pero de célula pero no se sabía y de repente dibuja un corazón y y es como en el código no hay ningún sitio que le diga dibuja algo que se parezca un corazón o que no son curvas ahí con un poco de ruido que están metidas en un círculo y como atrapadas para que crezcan y cambien por ahí y ya os digo que yo lo vi y hice pum capturar pantalla ¿no? pantallazo un freeze frame de pam y tuve la suerte porque soy incapaz de volver a crear este momento en que apareció ese corazón o en que en que eso estaba ahí es que no no puedo volverlo a reproducir creo que esto es esta parte complejida y habiendo respuesto algunas preguntas sin nada de aprendizaje detrás sin ninguna sin ninguna base de datos enorme de imágenes o de datos o de comportamientos o de texto o de nada ¿cómo puede ser que surjan estas que surjan estas cosas ¿no? que emerjan estas imágenes de un sistema que solamente sigue instrucciones como los pájaros ¿no? instrucciones muy sencillas este es otro proyecto trusets que significa trocitos o trozos que juega como un juego de construcción aquí hay como algo más ordenado y en ese orden se colocan se colocan trece elementos diferentes y simplemente con esos trece elementos pueden salir imágenes tan diversas ¿no? y como estas es un proyecto que buscaba eso buscaba simplificar el juego de construcción para para explorar el potencial de la diversidad que puede salir de un juego de construcción o de o de elementos geométricos muy geométricos y muy sencillos visualmente como se pueden construir imágenes más complejas y muy diversas a partir de eso y salieron pues propuestas como las que estáis viendo al final de trece elementos y los tenéis ahí arriba ¿no? son los trece bloques de construcción que con ellos el sistema construye estas imágenes no usa siempre los trece si usase siempre los trece quedarían imágenes o aparecerían imágenes como la que la que aparece abajo a la izquierda mi dislexia y a veces solo usa las cuatro primeras a veces solo usa los últimos cuatro bloques a veces solo usa los cuatro bloques los seis bloques de en medio a veces usa los trece bloques diferentes pero con este juego de solo trece bloques de construcción alineados en esa en esa estructura como muy muy repetitiva y muy cuadriculada ¿no? es como una cuadrícula aparecen cosas tan diferentes como estos cuatro ejemplos que tenéis aquí a mí que aparezca esta complejidad y esta diversidad a partir de instrucciones y de formas geométricas muy elementales y encima de pocas ¿no? como es este caso pues me me fascina un montón y es un poco lo que guía también algunas de las exploraciones en trusettes se crearon mil piezas ¿no? con toda la diversidad que eso acarrea y diréis bueno claro pero es que hay aquí una diversidad de paletas de colores que ya que ya fomenta la diversidad y tenéis razón pero entonces he traído algunas imágenes como esta para que veáis que la misma paleta de colores con la misma paleta de colores el sistema y el proyecto era capaz de sacar cosas tan diferentes como las que tenéis aquí ¿no? tan diversas como a nivel desde lejos a nivel visual muy diferentes esta es otra paleta de colores también para que veáis como podían aparecer estructuras muy muy horizontales estructuras muy verticales o estructuras que tenían mucho redondeo depende ¿no? y eso a mí me fascina relacionado con con lo anterior con lo que habíamos visto antes de de las preguntas también intenta vincular un poco todas esas imágenes con con memorias o paisaje o o o lo que lo que a mí me rodea ¿no? y para hacer que el arte también sea como menos que sea como más accesible o más cercano que no aparezca tan arte de este que hay que entenderlo y tal pues para que veáis que también están algunas de las paletas de colores que no se inspiraron directamente en estas fotografías pero pero que a mí me sugerían que eran los colores de la paella o los colores de la tortilla y luego rebuscando en el archivo o tirando fotos de de algunos pícnics pues realmente estaban muy cercanas a a ese paisaje y también a lo que tenemos cerca ¿no? a al mar a lo que tenemos pues aquí en el Mediterráneo todo el tema de de barcas todo el tema de los espacios de pescadores también este estos paisajes de interior hay una paleta de colores que está muy inspirada en los olivos ya habéis visto antes que eso también es algo que a mí me acompaña en mi práctica bueno que traían también consigo este proyecto TrueSets traía también un poco de eso de cómo podemos evocar de forma muy abstracta y geométrica todas esas cosas que nos acompañan más en el día a día y este proyecto Discs que yo creo que lo como que lo encapsula todo ¿no? estas características típicas de y únicas del arte digital generativo esta repetición estas cosas que no se pueden conseguir de otra forma y también esta idea de la complejidad en algunos sistemas y cómo pueden emerger imágenes que no somos que no somos capaces a priori ni siquiera quien la construye y quien conoce el sistema por dentro y el algoritmo por dentro ni siquiera nosotros podemos el artista nosotros podemos saber qué sucederá estuvo expuesto en Berlín esto es una galería de Berlín tiene estas características ¿no? de repetición de vamos a hacer como unas uniones entre entre vamos a dibujar estos arcos estos discos por eso se llama discos el proyecto a base de repetición pero dándole ahí como un margen que hace que esto sea imposible de conseguir a mano esta estética tan digital y además es un proyecto que habla de las conexiones ¿no? y que es como otra vez siguiendo unas instrucciones o comportamientos muy sencillos veis también tiene una estructura muy cuadriculada ¿no? inspirándose o tomando de referente truset que venían de antes en esta cuadrícula tan tan ordenada se se sitúan individuos que son estas redondas azules y negras grandes y al final una vez hemos situado individuos en esta en esta cuadrícula lo que hace cada individuo es como muy sencillo es mirar si tiene vecinos igual que los pájaros mira si tienes vecinos mira si tiene vecinos en el piso de arriba en el piso de abajo a derecha y a izquierda y en el caso de que tenga vecinos pues se conecta se conecta con ellos si son los de al lado pues como así girando y si son los de arriba los de abajo con líneas rectas lo que sucede aquí es que simplemente con estas indicaciones ¿no? cada individuo mirando y conectándose con sus vecinos se construyen este tipo de imágenes que yo soy incapaz de saber si en las piezas que aparecerán y en esta serie se crearon 100 piezas yo soy incapaz de saber si al final habrá una conexión entre la parte superior derecha y la parte inferior izquierda si quedarán individuos solos y aislados como es el caso de esta imagen que estáis viendo donde han quedado dos si no habrá ningún individuo aislado y todos estarán conectados si habrán muchas más conexiones en la parte derecha de la imagen y menos en la izquierda si habrá espacios y respirará la imagen arriba o abajo yo soy incapaz de saber su a priori y me fascina que luego pueda explorar las imágenes que se han creado ¿no? para ver cómo ha sucedido eso creo que que habla de lo complejo que pueden ser las conexiones pero también de lo complejo que son las relaciones humanas ¿no? cómo conectamos cómo buscamos esas relacionarnos con la gente que tenemos cerca pero cómo con esas relaciones puede ser que lleguemos a conectar con algo que está lejos y que no sabíamos que teníamos una conexión con ese individuo o con esa persona más lejana que puede ser que la encontremos ese camino cómo aparecen pues eso ¿no? individuos personas que pueden quedar como en esos clusters aislados o grupos que crean como muchas mucha mucha conexión entre ellos y que crean como clusters creo que es un proyecto que busca esa complejidad pero es que esa complejidad nos acompaña también en en el universo en las relaciones en lo social y es como como esa forma de investigarlo también como yendo a la esencia de observarla de intentar construir esos sistemas ese arte generativo que lo dibuja y que puede darnos de pensar sobre eso que hay detrás bueno todo eso con el arte generativo que es como muy el buscar ese alma o esa repetición o esas cosas que no tiene que no tiene ningún otro pincel nada más buscando y preguntando preguntando sobre sobre el arte generativo y como puede ser que aparezcan cosas que que no estaban previstas siguiendo las mismas instrucciones en el 2022 y hice y y expuse este proyecto que se llama el algoritmo desnudo el algoritmo de espullar el algoritmo desnudo que se se inspiraba mucho otra vez en estas tradiciones que tenemos tan nuestras ¿no? a mí me toca de cerca ya lo habéis visto que mi familia viene del campo de estas zonas remotas de Teruel que que sí existen pero que que son rurales y yo recuerdo mi abuela y seguro que que todos tendréis algún referente de estos yo recuerdo mi abuela diciendo bueno es que para para cosechar las patatas las tienes que coger en en luna nueva porque entonces no no pues pues no se no se echan a perder ¿no? es mucho mejor o si cortas maderas para construir casas lo tienes que hacer en en luna menguante para que no para que no para que no se piquen y y y les entre carcoma es este conocimiento no enciclopédico ¿no? de la tradición oral que viene del campo o del mar también descubrí que ahí no tengo vínculos pero pero también hay tradición ahí que que la tenemos muy arraigada en el sentido también no sé si alguien por aquí hace hace licores hace pacharán hace orujo pero también es esa esas plantas que se utilizan para para hacer para hacer licores que también se deben recoger ¿no? y recolectar en ciertas lunas porque entonces el pacharán el orujo pues es como es más sabroso y tiene y tienen mejores cualidades así también las plantas curativas y todo esto este proyecto del algoritmo Das Pulliat el algoritmo desnudo intentaba preguntarse si la luna y los ciclos lunares también afectan al quehacer de estas máquinas ¿no? a este proceso tan determinista de cada día dibujar el mismo dibujo y seguir las mismas instrucciones y aquí era un calendario de tres meses en que esta máquina que está así como desnuda para que le afecte más la luna cada día se encendía a la misma hora a las 12 del mediodía dibujaba el mismo algoritmo y y se apagaba no hacía nada más y yo llegaba con un pendrive sacaba las imágenes las llevaba a imprimir y luego las colgaba las colgaba en la pared y iba rellenando rellenando ese calendario otra vez el algoritmo no sabe nada no saben que día vive no tiene información de los días precedentes de lo que ha dibujado antes es como muy muy sencillo aquí hay el mínimo azar que pude poner simplemente para no para no sesgar el experimento el experimento si queréis y y la visión general proponía un poco que pasa se notan las semanas de luna llena los dibujos han quedado más más hacia más repartidos y separados y en la en luna nueva hay algunas otras otros patrones o otras cosas que se ponen en evidencia que la luna ha estado aquí influenciando esto es un es un proyecto que pretende abrir preguntas ¿no? también de estas máquinas que hacen 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 y esto lleva un tiempo más más largo cosas cosas que que no sucede con las cosas digitales que se parece que tienen que ser como más inmediata así y habría estas preguntas porque al final las máquinas los chips las placas base están están hechas de materiales de la naturaleza por las que fluyen electrones igual que fluye y fluye el agua en el mar y en las mareas ¿no? y las mareas vienen de directamente pues modificadas por la luna y en cambio parece que las máquinas tan deterministas tengan que ser perfectas y siempre exactas y bueno este proyecto quería abrir un poco esta pregunta ¿no? en la línea de lo que a mí me fascina que lo hemos visto con los pájaros y con algunos proyectos ¿cómo puede ser que las mismas instrucciones den lugar a cosas que no estaban eran imprevistas no se podían predecir y no podíamos ni siquiera podemos entender por qué suceden y en este caso era traerlo un poco también pues más a a la cultura de aquí y a estas tradiciones que nos acompañan y que por el hecho de no estar ¿no? de no ser conocimiento recogido en libros ser más de la tradición oral parece que parece que que tengan como menos valor pero creo que que pueden ser muy interesantes de explorar y de incorporar también a las formas de pensar y a las formas de trabajar en lo digital y a este es el salto de las instalaciones interactivas algunas en este caso o en mi caso son instalaciones interactivas otra vez que se salen de lo habitual y intentan crear propuestas que no se pueden conseguir de otra forma que dialoguen y que participen a la audiencia que añade como una capa todavía más de complejidad ¿no? y de lo que puede suceder y lo que lo que puede resultar puesto que están interactuando y contribuyen a esa pieza y que se deben hacer otra vez de forma muy artesanal ¿no? porque no hay softwares que existan que nos permitan hacer eso en este caso aquí era hackear una máquina de escribir antigua y eso requiere pues una cierta electrónica artesanal para acabar haciendo una performance y una instalación interactiva en que la gente puede teclear el código que en el que se están generando unos visuales que a la vez escuchan el audio de ese teclear y reaccionan a ellos y era como una propuesta más de entre puesta en escena e instalación interactiva sesiones de live coding también que creo que es de lo más interesante que hay en que músicos y programadores trabajamos compartiendo el código para que todo el mundo pueda ver como eso que está sonando y eso que se está viendo se fabrica en directo a través de código son instalaciones que a veces se han ido a teatro escenografías cada vez hay más propuestas escenográficas que incluyen incluyen propuestas interactivas y en mi caso siempre ha sido la parte visual y la parte interactiva este este proyecto es un proyecto de es una una obra de de magia una hora de trucos de magia que implican el uso de tecnología interactiva y en este caso creo que fue sirvió mucho de aprendizaje trabajar con un mago porque en el momento en que se añade un ordenador o una una webcam o una cámara o tecnología a un espectáculo de magia lo que sucede es que que la magia se pierde desaparece en cuanto el público ve que hay intervención de tecnología el efecto mágico se difumina se fluye no hay y por tanto implica darle dos vueltas o triple hacer una triple pirueta para conseguir que incluso utilizando tecnología el efecto mágico esté allí a veces se ha ido a danza y los visuales de detrás responden a estas bailarinas en tiempo real otra vez yo siempre me he encargado de la parte visual como habéis visto aunque puede haber música generativa hay muchísima gente trabajando en esto y lo que permite en estas propuestas es dar cierta libertad a estos artistas en vez de tener todo pautado y todo coreografiado un artista que puede interactuar con los visuales que tiene como escenografía establece una relación como un diálogo con esas imágenes y en este caso las bailarinas pueden improvisar pueden improvisar y los visuales y la escenografía les seguirá no es algo que esté súper marcado de ahora tengo que reaccionar así porque se verá ese vídeo sino que es algo que les da como otra capa otro nivel para improvisar para dialogar y creo que abre otra vez posibilidades que algo como el vídeo o imágenes fijas no pueden no pueden no pueden aportar y en este caso funciona más pues como por captura ¿no? intentando detectar con cámaras el cuerpo de las bailarinas que si veis van vestidas de negro sobre el fondo blanco para facilitar esa esa tarea ¿no? y a partir de ahí a partir de de su cuerpo poder poder jugar con esas partículas con esos puntitos azules y rojos que hay que hay en el fondo algunas veces esto ha pasado a objetos de de fabricación fabricación casera en Fab Labs y en y en talleres así de de fabricación de hazlo tú mismo y este caso eran unos unos abanicos también como muy de aquí ¿no? muy 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 nuestros inspirados en el camuflaje de las de las ranas para utilizarlos también de camuflaje delante de todo el tema que hace unos años nos preocupaba más que ahora que era era toda esta la detección de caras la detección de gente en las calles en 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 el espacio público y como estábamos más controlados ¿no? por videocámaras era una propuesta de traerse algo que las ranas hacen muy bien ¿no? este camuflaje traerlo a los abanicos para luego llevarlos a la ciudad y poder camuflarse también en esto algunas instalaciones proponen que la audiencia manipule cree y juegue más con interfaces más especiales estos son como unos ratones circulares como unas bolas unas esferas que permiten interactuar con un mundo esférico también para crear visuales en directo o los más exigentes en las instalaciones que son los niños que se van a que que cuando se cansan se van algunas piezas como esta la máquina que juega sola que ha estado en Madrid ha estado en Barcelona y creo que ahora se va a Sevilla interactúan simplemente con 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 el robot ¿no? acá no hay intervención del público son más un robot que juega con unas bolas que corren por estos tubos y cuando las bolas entran dentro de la pantalla los visuales reaccionan a ello y cuando salen de la pantalla siguen su su curso y el último proyecto que os enseño que es más de juego y también requiere crear con código y crear o inventar cosas de programación creativa que no existen pero aquí ya se entiende más porque está más cercano al videojuego es este en el que se propone un juego que se juega saltando en las camas elásticas y os enseño el video acá espero que el video se pueda ver es un se ve así cuadriculado espero que lo veáis un poco bien estos parques de en Madrid instalamos también alguno estos parques de camas elásticas donde hay espacios enormes llenos de camas donde se va a saltar incluso hay camas elásticas en las paredes para por temas de seguridad para no chocar o por si alguien se va contra la pared que también esté blandito y también rebote y nosotros transformamos este espacio en esto para que veáis un poco esta idea de convertir algo en un juego interactivo saltando ¿no? a través de utilizar manos y pies en este caso eran por eso se llevaban estas luces para permitir saber dónde tenemos las manos y los pies si estábamos jugando saltando no tenía sentido jugar solo con algo era una cuestión del cuerpo entero así que eran las manos y los pies los que permitían atrapar piezas esquivar formar figuras o coreografías o formas en el aire que hicieran no solo ganar puntos sino que incentivaran el aprendizaje de aprender nuevas técnicas de salto casi sin darse cuenta creo que aquí el reto estaba en cómo nos llevamos el cuerpo entero y nos salimos un poco del ratón que solo es un clic y podemos interactuar con muchas más cosas estamos acostumbrados al mouse al ratón que es uno solo un puntero de selección o un elemento que nos permite seleccionar y movernos pero cuando pasamos a cuerpo entero tenemos muchas más posibilidades lo hemos visto con las saltarinas con las bailarinas perdón y ahora con la gente que salta en este proyecto de camas elásticas que se lo lleva un poco a pues a eso a esta interacción de cuerpo entero y con esto termino es mi final es mi final de toda esta charla mi trayectoria empezó con estos con este arte interactivo estas propuestas interactivas la la pandemia hizo que no pudiéramos tocar soplar saltar ni bailar ni movernos demasiado y yo me quedé con lo que sabía de todas esas instalaciones interactivas que era la parte visual que generaba en el momento de interactuar generaba esos visuales y esa respuesta y me lo llevé más a la esencia del arte generativo más gráfico para acabar haciendo piezas que terminaron en museos y en algunas exposiciones y bueno os lo he contado un poco del revés pero ese es un poco el camino y nada era todo creo que es mucho de lo que quería compartir voy a dejar de compartir pantalla por si por si queréis preguntar o abrimos un momento de no sé de discusión o de lo que lo que digáis si tenéis curiosidad os cuento más si tenéis preguntas os cuento más mi opinión es que inteligente inteligente no es esa es mi opinión trabajando por detrás y por dentro no os diré que inteligente inteligente pues no sabría decirte creo que que los que somos creativos los que somos inteligentes somos nosotros pero si es capaz de digerir grandes cantidades de datos y de imágenes que nosotros no podemos digerir como los gatos que les das como de comer y luego van comiendo y también comen otras cosas que no sabes y no tienes mucho control y luego hacen la bola esa de pelo y regurgitan y sacan algo pues a mí me parece que ahora mismo el funcionamiento es así que lo encuentro interesante porque con las herramientas actuales se pueden conseguir y explorar muchísimas cosas y creo que nos va a dar muchas opciones de creatividad y para explorar pero en mi caso lo que encuentro interesante es poder trastear por dentro lo que me fascina es poder trastear por dentro que alguien me dé una caja negra que yo puedo pedirle cosas y saca otras me parece interesante pero si encima puedo trastear por dentro y construir o decidir qué es lo que le alimenta y qué no y jugar con el algoritmo o con lo que aprende creo que para mí es mucho más interesante que usar una caja negra pero otra vez creo que puede ser muy interesante es como una cámara de fotos quizá no es necesario saber cómo funciona por dentro para poder experimentar y ser fotógrafo y sacar cosas muy interesantes a nivel creativo así que qué bien solo me reía porque lo de inteligente a mí me da como risa ya te digo que a mí me fascina que todavía no entendemos cómo con instrucciones sencillas pasan cosas que no se pueden explicar y esto que es todavía más grande y más inexplicable encima le dicen le llaman inteligente bueno no sé a mí me da risa bueno pues me podéis escribir mail si las preguntas os salen a posteriori o la vergüenza se os va a posteriori o preferís el anonimato y no aparecer acá en el vídeo si alguien te pregunta me mandáis un mail y yo qué sé y tardaré un rato pero ya os contestaré y espero que yo qué sé que os emocione tanto como a mí esto del arte generativo y la programación creativa os animo a tiraros a la piscina uy el new media en el cine qué bueno en el cine el new media en el cine lo veo poco en el cine experimental sí en el cine es que Julieta ha preguntado por cine en el cine comercial de momento solo se usan tecnologías así para para automatizar para automatizar renders y cosas de estas en el cine experimental hay más gente haciendo narrativa interactiva narrativa no lineal cosas más pero es más es más cine experimental y pequeño y cortos o cosas de estas pero en el cine en general en el cine así yo no no lo veo me sabe mal Julieta no sé tampoco de narrativa no lineal sí sí que creo que existen cosas en Canadá tienen una escena muy grande hay el National Film Board de Canadá que tiene muchísimas muchísimo documental interactivo y narrativa no lineal que si le echas un ojo verás la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer pero no sé sobre todo documental interactivo pero luego experiencias más sí creo que sí eso mírate el National Film Board de Canadá que hay un montón de de proyectos ahí caray tenéis preguntas de todo ¿no? de cine de programación de sistemas de inteligencia artificial de todo está genial pues muy bien de todo de todo no sé de música no sé así que de música generativa no sé pues ya no sé si alguien tiene una pregunta pues genial creo que creo que hasta aquí de verdad escribid si tenéis dudas voy a tardar un poco en contestar pero voy a contestar y y ya y espero que os animéis lanzaros a la piscina a mí me parece fascinante y cada vez hay más no sé es como más cosas para aprender más facilidades con herramientas un montón de información online así que nada yo como lo disfruto mucho pues animo que que os metáis en la programación creativa y estas cosas un poco raras arte generativo e instalaciones interactivas y y que lo disfrutéis y gracias por estar y no sé y creo que ya no tengo que decir nada más y despedirme muchas gracias a todos por estar ¿no? y que como van saliendo muchas gracias por aquí pues muchas gracias a vosotros gracias a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros Gracias por ver el video.